En este video vamos a filmar el tren Thomas.exe con el drone y nunca te esperarás lo que va a pasar Así que asegúrate de quedarte hasta el final del video Y vamos a empezar de inmediato Vamos a empezar con el Thomas.exe Vamos a las vías porque oigo a Thomas el tren ¿Le oyes silbar? Debe haber una locomotora acercándose por estas zonas Así que vamos a buscarla Las vías son su lugar favorito para venir porque es un tren, por supuesto Y también podría decidir comer otros trenes, así que vamos a buscarla ¿Oyes eso? Puedo oírlo muy fuerte, se está acercando Tal vez incluso podría haber visto el avión no tripulado No puedo creerlo, escucha, ahí está Se acerca No me lo puedo creer, mira, debe ser él, es Thomas Quizás no, es un tren de mercancías Mira, aunque es colorido, parecía Thomas Pero si quieres que encontremos el tren Thomas.exe en este video Deja likes y 10.000 likes, lo encontraremos Mira, el tren se ha ido Pero sigo escuchando sonidos extraños Así que tal vez había dos trenes Y tal vez uno de ellos es en realidad Thomas Vamos a seguir buscando en las vías Debe haber algo extraño aquí Tal vez viene de otra parte O tal vez Thomas ya ha salido de las vías y se esconde en este bosque Mira, hay un montón de árboles extraños Sigo oyendo el silbido de Thomas cada vez más fuerte Debe estar en estas zonas, no me lo puedo creer, mira En ese árbol hay un papel extraño Acerquémonos Ese papel podría ser el papel de Thomas De hecho, mira Ahí está la cara de Thomas También hay un código QR Definitivamente tenemos que ir a recoger ese papel Porque podría esconder alguna información especial O pistas Mira, está justo aquí Oh, Dios mío ¿Qué es esto? Tenemos que escanearlo Mira, incluso tiene un código QR adjunto Mira, eso es de Thomas Tiene la cara de Thomas.exe Mira, qué cara más horrible tiene Nos está mirando mal Eso definitivamente va a significar algo Ahora tengo que coger el teléfono Y con la cámara del teléfono lo escaneo A ver qué pasa Mira Ha empezado un corto de Thomas.exe Y alguien está abriendo su caja Quiere jugar con su juguete que acaba de salir Pero no sabe lo que se esconde dentro Mira Ha abierto la caja con Thomas.exe Dentro y está jugando con él Pero se ve tanto que está vivo Mira Ha movido los ojos Si no lo has visto, vuelve al vídeo para verlo Quiere jugar con él Y le está explicando cómo funciona el juego Mira el tren Mueve los ojos Algo va mal Está animado Mira Ahora se ha convertido en un tren araña Es asqueroso Y se ha desquitado con la señora que lo abrió No me lo puedo creer Se ha comido a todos ¡Mira! Estamos dentro de Thomas el tren Y estamos haciendo la maleta Porque a lo mejor nos tenemos que ir de viaje ¡No me lo puedo creer! Ahí está el maquinista de Thomas Mirad qué miedo da este maquinista Algo va mal Es el señor que hace que los trenes estén poseídos Los hace malvados Y a lo mejor quiere que seamos la cena de su tren del mal Mirad se ha hecho de noche Y ahí está Thomas al otro lado ¡Mirad qué feo! Nos está mirando desde las vías ¡Qué cara más horrible! ¡Y está frenando! Mira Nos está persiguiendo Y se quiere comer a todos dentro del tren Se ha comido a un chico ¡Qué tren más terrible! Mira Estamos corriendo por todos los vagones Y ahí está el maquinista intentando escapar de Thomas el tren No me lo puedo creer Ha arrancado todos los vagones Y Thomas el tren ha venido directo hacia nosotros Mira El tren está herido El maquinista va hacia Thomas el tren Y Thomas se ha abierto Y ahora creo que se lo quiere comer Mira Lo ha perseguido Y Thomas ha venido a comernos No me lo puedo creer Mira Se oye silbar al Thomas el tren A lo mejor va a pasar por encima de las vías Escucha Hay sonidos muy extraños Mira No me lo puedo creer Debe ser él ¿Qué ha sido? Me ha pasado algo por las vías No entendía muy bien lo que era Porque no lo entendía El dron no funciona muy bien Pero seguro que puede ser él ¿Dónde se ha metido? Vamos a buscarlo A lo mejor siempre está por estas zonas Todavía se oye el silbido del Thomas el tren ¿Dónde está? Ha pasado por delante de nosotros hace dos segundos Y ahora ya se ha ido Sigamos buscándolo Todavía debe estar por estas zonas Estoy seguro No puede haberse ido tan lejos Espera A lo mejor se ha salido de las vías Escucha Vuelvo a oír el silbido del tren Pero esta vez no está en las vías Oigo silbar desde el aparcamiento Es un tren Thomas de juguete Me acerco Estoy seguro de que es un tren Thomas El tren de juguete Mira Ahora puedo ver más No me lo puedo creer Es el silbando ¿Por qué? ¿Qué hace este tren? Sigue silbando raro Tenemos que ir a recogerlo Porque podría ser algo que está conectado Con el verdadero tren Thomas el tren Ahí está Mira Ahí está No puedo creerlo Thomas Escucha Está silbando ¿Por qué está silbando? Dios mío ¿Oyes eso? Sigue silbando Debe estar vivo Tal vez esté conectado con el verdadero Thomas Debemos ponerlo en nuestro bolsillo Ahora tenemos un arma contra él Volvamos al vagón Y busquémoslo con el dron Escucho el sonido del tren otra vez Thomas Pero esta vez no viene de las vías Viene de algo cercano a nosotros Tal vez se esconde bajo tierra Debe haber un pasadizo Mira Vamos a mirar más atrás Vamos a tirar del drone hacia atrás Porque el pasadizo de Thomas debe estar por aquí Mira Hay un subterráneo Esa debe ser la guarida de Thomas el tren Te digo una cosa Si te suscribes Voy a ir allí Y buscar el Thomas el tren ¿Estás listo? ¿Qué ha pasado? Pero ha salido un humo azul Y oigo los fuertes silbidos del Thomas el tren No me lo puedo creer Está todo dentro del humo azul Debe ser él transformándose Mira Creo que le he visto los ojos dentro del humo No me lo puedo creer El túnel está siendo invadido por el humo azul del Thomas el tren Y los silbidos son cada vez más fuertes Porque se está convirtiendo en un monstruo terrible Ya tiene hambre Y seguro que pronto viene a comernos Tenemos que tener mucho cuidado Creo que esta vez es realmente Thomas el tren Hemos descubierto dónde está su guarida secreta Se acerca y corre muy rápido Tengo que esquivarlo Corre, corre Le he esquivado Casi se lleva el dron de lo rápido que ha corrido ¿A dónde va? Tenemos que buscarlo Porque ahora puede venir a por nosotros Estamos en grave peligro Míralo Se ha metido en las vías Y mira cómo corre Thomas el tren está corriendo tan rápido Porque tal vez está buscando a su víctima Tal vez quiere encontrar un tren para usarlo como víctima Míralo correr No me lo creo No, mira El dron está temblando Algo raro le está pasando al dron Y Thomas está silbando muy fuerte No, no puedo creerlo Mira El dron se está cayendo No Por favor Tengo que controlar el dron No me lo puedo creer ¿Qué está pasando? Mira No puedo tener el control Se está cayendo No 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 puedo creerlo Se está cayendo No, no Tengo que recuperarlo Necesito ver si está bien ¿Cómo lo hizo? Se le cayó No No lo creo Tal vez el dron esté bien Tenemos que escondernos Porque Thomas el tren viene Y podría intentar comernos El dron parece que no tiene nada malo Quizá esté bien No está herido por suerte Dios mío Mira Thomas el tren está detrás del coche No puedo creerlo No Se fue detrás del coche Tenemos que salir de aquí Algo está mal ¿Qué hacemos? Thomas el tren está detrás del coche No me deja en paz Dios mío Mira Está gruñendo Tenemos que salir de aquí Corre, corre Dios mío Mira El tren está detrás del coche No me lo puedo creer Corre, corre Viene a por nosotros El tren quiere comernos ¿Qué hacemos? El coche va más rápido Pero Thomas el tren también está detrás de nosotros Tenemos que adelantarlo Tengo que correr hacia un aparcamiento Tengo que encontrar una manera de esconderme Tengo que escapar de Thomas el tren Algo va mal El tren quiere comernos a toda costa Quizás se va Mira Thomas el tren se cansó y nos metimos en un aparcamiento Nos detenemos aquí Tal vez Thomas el tren piensa que hemos ido más lejos Bien Hemos parado ¿Dónde diablos está Thomas el tren? Tal vez lo pasamos No me lo puedo creer Oh Dios mío Mira Thomas el tren está pasando No puedo creerlo Silencio Silencio ¿A dónde se fue? ¿Se fue? ¿No nos vio? Vamos a buscarlo ¿A dónde ha ido? Corred Corred Debemos buscarlo Ya no lo veo No sé dónde se ha metido Thomas el tren Pero ahora he decidido empezar de nuevo la búsqueda con drones Tenemos que buscarlo Debería haber ido por aquí Tenemos que ir muy arriba Porque Thomas el tren está definitivamente escondido por aquí Mira Puedo oír su silbido Va a querer atraernos a alguna parte Tiene una trampa en mente para nosotros Vamos Estamos tan alto con el dron No puedo creerlo Nunca he estado tan alto en mi vida Dios mío Mira Ahí está Thomas el tren ¿Lo ves? Persigámoslo ¿Qué está haciendo? Raro Mira Golpeó la tierra y se metió en el suelo ¿Qué está haciendo? Mira Todo está temblando No puedo creerlo Es un terremoto Thomas el tren pasó por debajo de aquí ¿A dónde fue? No puedo creerlo Creo que pasó junto a nosotros Tal vez volvió a su túnel Vamos a ver Tal vez realmente volvió allí Mira Bajemos con el dron Debe estar en este túnel Mira Es realmente Él no puedo preguntarnos Thomas el tren Y él se esconde dentro de su túnel Porque él es Si tal vez quiere esconderse de nosotros Porque tenemos un arma secreta Chicos No te mostré No puedo preguntarnos Chicos Mi teléfono está bloqueado Porque mira Pero hay Thomas.exe El tren cara en mi teléfono He hackeado mi teléfono Chicos Como lo hacemos ahora Y tal vez quería que viéramos otro cortometraje Es una película de Thomas.exe Y se ha ido Y hay Percy El tren En esta película está bien Mira que va a encontrar a su amigo Thomas el tren Para decirle que su ingeniero no es tan bueno Algo malo Sucedió hoy Pero algo está mal que tenía que parar Mira Porque delante de él Hay otro tren idéntico a él Y él dice Pero esto no es normal esta cosa Y me reemplazaron Tal vez así que chicos Hay algo mal No debería haber otra perdida Debe ser todo Se ha abierto la madre de Dios Se ha abierto la cara del tren Y mira Está tratando de retroceder Perdido Tiene miedo de lo que se enfrenta Está huyendo Quiere ir a buscar a su Amigo Thomas el tren Mira al maquinista Está arreglando algo Quiere traer a Lost De vuelta a la vida Porque Thomas el tren Lo ha hecho Y quiere convertirse Y convertirse en un tren Un rayo golpeó el tren Y ahora se ha convertido en un tren Mira no puedo creer Que se haya convertido en un tren Y ahora están listos Para vengarse de Thomas Porque ahora también son poderosos Mira Thomas viene También quieren empezar una pelea Mira se ha convertido todo Y dice ahora vamos a luchar Pero se escapó por alguna razón Tal vez vio algo que no quería ver Chicos tenemos que volver y encontrarlo Chicos mira todo está Temblando de nuevo Todo está temblando No puedo creerlo Dios mío Todo está temblando ¿Cómo vamos a hacerlo chicos? Tal vez nos encontró Thomas el tren No puedo creerlo Oh Dios mío Mira salió de debajo de la tierra Detrás del coche Mira oh Dios mío Pasó por aquí a donde va Se dirige a las vías Quiere comerse un tren Mira un tren está pasando Y Thomas el tren corrió tras él Quiere comerse a todas las personas Que estaban en el tren No podemos dejarlo Es demasiado malo Está volviendo Thomas el tren de las vías Creo que ha terminado su almuerzo Y mira En el asfalto hay sangre del mismo tren Que Thomas se comió Hay tanta gente A la que le ha pasado esto Oh no está volviendo Mira desde las vías Está volviendo ¿A dónde va? Sigámosle Creo que viene hacia nosotros Y a lo mejor nos ha encontrado No Thomas el tren por favor Déjanos en paz Thomas el tren Detente Estoy tan asustada No 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 puedo hacerlo esta vez Mira Se salió de las vías Y se dirige hacia nuestro auto Estoy asustada No está aquí atrás Se detuvo detrás del auto Se está riendo Escúchalo reír Se está riendo ¡Ay! Mis oídos Se está riendo tan fuerte ¿Qué quieres? ¿Qué te hicimos? Dios mío ¿A dónde fue Thomas? Ayuda Está aquí atrás Thomas el tren por favor No me hagas daño No hice nada malo Solo quería buscarte Dios mío Es tan malo Estoy tan asustada Es tan grande Thomas el tren por favor Para Thomas Thomas Por favor ¿Qué ha pasado? Oh Dios mío Esa es mi sangre Esa es mi sangre No puedo Ah Eso no es mío Es plástico Mira Pensé que era sangre de verdad Por suerte no es mía Mira El dron está señalando Que ha encontrado A Thomas el tren Por suerte Sigo vivo Pensé que me había herido De gravedad Tenemos que buscarle Pongamos el dron En marcha otra vez Sigo oyendo su silbido Y cada vez tiene más hambre Miren Creo que lo veo Corre muy rápido Por las vías Thomas el tren Va a encontrar a alguien Para comer No puedo creerlo Miren Va tras los vagones Miren No se ha comido un vagón Va tras los vagones ¿Por qué haces esto? Thomas el tren Miren Hay gente corriendo Y todos le tienen miedo Y Thomas el tren Sigue comiéndose a la gente No puedo creerlo Es tan fuerte Es la criatura más mala Que he visto Mira Los está persiguiendo a todos No tiene piedad de nadie Hay otro coche Corre coche Corre Mira Está persiguiendo a los coches Ahora ha cambiado de dirección A lo mejor nos está buscando Lo he perdido Tenemos que buscarlo Mira Las vías están totalmente vacías Pero mira El dron está haciendo cosas raras Es Thomas No me lo puedo creer Es el de verdad Y está saliendo de su túnel Pero mira Está pasando un tren No estábamos en el túnel de Thomas Hace dos segundos Otra vez Estamos otra vez En el túnel de Thomas Y el tren está pasando otra vez El dron está en dos posiciones diferentes Al mismo tiempo En el túnel de Thomas Ya no está Y en las vías Se sigue viendo ese tren interminable Que no para de pasar ¿Qué es esto? Mira Hay un camino Y Thomas El tren ha corrido hacia este camino Tal vez está tratando de encontrarnos de nuevo Para comernos Y está corriendo muy rápido en las vías Y mi dron está temblando ¿Qué está pasando? Tenemos que tener mucho cuidado Creo que Thomas quiere destruir nuestro dron Y el dron se está cayendo Tenemos que controlar el dron Para Para No para Está cayendo Thomas se ha llevado nuestro dron ¿Qué hacemos? Tenemos que llegar hasta Thomas Tiene que estar por aquí ¿Dónde está nuestro dron? Ahí está el dron No me lo creo No Thomas se acerca Tengo que volver Mira Thomas no nos deja acercarnos al dron Tenemos que ahuyentarlo Mira He apuntado con mi arma a Thomas Goibia Thomas Vete Tienes que irte Tenemos que recuperarlo Mira está escondido ahí Vete estúpido Recuperé el dron Thomas se ha ido No pudo hacerlo Estaba demasiado asustado Y además del dron Vamos a llevarnos esto a casa Algo va mal Todo el suelo está temblando Creo que Thomas está volviendo Tenemos que derrotarlo Ha 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 ha